¿Qué tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si no escondas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo, ¿quién ganaría? Cinco días, amo enamorado, locamente, una chica que yo extraño Y no tenerte me hace daño Seremos la pareja del año, ¿cómo te extraño? Cinco días, amo enamorado, cinco días, una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían A mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas, yo lo aprovecho Juro que yo voy a hacer cosas que nunca te han hecho Ya no me cansé, sea mío con derecho Yo también no te merezco, pero no hay nada que decir Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Oh... ¡Qué chica! Gracias por ver el video